La salud es un derecho inherente al ser humano y el encargado de garantizar los servicios gratuitos es el Estado. Si bien es cierto, cada persona es responsable de su salud y de cuidar a los miembros de su familia, las autoridades están obligadas a promocionar atención pública que incluye atención médica, insumos, exámenes de laboratorio y medicinas, entre otras cosas. Para eso fueron electos como funcionarios de gobierno, para eso los ciudadanos pagan impuestos y para eso deben utilizar el dinero recaudado todos los días. Si no lo hacen, estamos hablando de funcionarios incapaces o que velan solo por sus intereses. Y la otra cara de la moneda, la sociedad en general, todos estamos obligados a tributar para poder exigir resultados al Estado. Y cuando se habla de todos, significa todos. Funcionarios de gobierno, empresarios, carniceros, periodistas, albañiles, tenderos, comerciantes, médicos, arquitectos. No importa de quién se trate o de su estatus social, quien no paga impuestos se convierte en cómplice de la crisis que padece el país. Quien no paga impuestos se está robando la salud del más necesitado. Quien no paga impuestos es un delincuente y, por lo tanto, merece ser perseguido y castigado penalmente. En apenas 26 días del presente año y con nueva administración en el Poder Ejecutivo, Guatemala sigue padeciendo crisis sanitaria. Los dos hospitales más importantes del país y, por ende, los que más pacientes reciben diariamente, sufren carencias que ponen en riesgo la vida de miles de personas. Aquí el problema agrega otro protagonista, el médico. El médico que dedicó varios años de su vida a profesionalizarse, el que se ha desvelado, el que pone todo su esfuerzo para salvar vidas, el que cumple con su juramento hipocrático, pero no recibe salario. ¿Cómo hace el médico entonces para llevar el sustento diario a su familia? Ese médico se ve obligado a paralizar labores para presionar al Estado. Y una vez más, el guatemalteco que menos recursos tiene, sufre por este tipo de acciones. No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder. Benjamín Franklin